Soy Caporanzi, señores de corazón, soy el orgullo, señores de mi nación, ¡Viva Bolivia! ¡Grita mi corazón! ¡Viva Bolivia! Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar, gozando, bailando de caporal, en este carnaval. Gozando, bailando de caporal, en este carnaval. Aunque me boten, no me voy a ir, yo quiero seguir. Gozando, bailando de caporal, en este carnaval. Gozando, bailando de caporal, en este carnaval. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Los ambos projimian y bailamos hasta el amanecer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Se fue bailando con otro, mi negra, hasta el amanecer. Aún estando lejos, de mi tierra amada. Bailando caporal, con toda mi alma. Tú sabes que tengo negrita, alma boliviana. Tú sabes que tengo negrita, alma boliviana. Cuando me fui, devolveré. Bailando caporal, en este carnaval. Tras el sueño americano, con el paso de los días, te sentí más boliviano. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría. Como os canto, ahora es tan simón, bailo noche y día. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría. Como os canto, ahora es tan simón, bailo noche y día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!